Ok, realmente es una película muy muy para fans, no es así como recomendable para cualquier tipo de público Hola, soy Goku, no tengo su voz Y llegó otra película de Dragon Ball Z, muy esperada por muchos, así que vamos a comenzar Que hay mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado GANDIWALL Y en esta ocasión hablaremos de la película Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer En la tierra se vive tranquilidad después de que el dios de la destrucción, Bills, decidiera no terminar con ella Pero dos miembros del ejército de Freezer, llamado Sorbel y Togoma, llegan en busca de las esferas del dragón Con el propósito de revivir a su líder, y tras su éxito, Freezer busca venganza contra los Saiyajin Dirigida por Dadayoshi Yamamuro, es una película de animación, continuación de Dragon Ball Z, la batalla de los dioses Con un guión que nos presenta lo que podrían ser varios episodios en uno Dejándonos un episodio de un poco más de 90 minutos, con una batalla importante pero que no se vuelve épica El humor es el típico de la saga, simple pero sin llegar a lo absurdo Aunque con pocas novedades dentro de este mundo Con los personajes vemos lo que hacen algunos en su actualidad Para después recibir la noticia del nuevo peligro, se presenta ligeramente la relación que tienen entre ellos Pero en cuanto a desarrollo podríamos decir que solamente Goku, Vegeta y Freezer Son los que tienen una dinámica que los hace seguir aprendiendo de ellos mismos Los demás personajes se limitan a observar lo que sucede la mayoría del tiempo Así que no hay mucho En cuanto al doblaje, tuvimos la oportunidad de contar con las voces originales en español En Latinoamérica, en México Por lo que los fans podrán disfrutar de ellas tal como lo querían La animación está bien, no estoy seguro que haya habido escenas en 3D como en la película anterior Por lo que no hay nada fuera de lo común o tan impresionante El diseño de paisajes y lugares no es tan variado Ya que la mayoría del tiempo nos la pasamos en el mismo escenario Pero dentro de lo que tenemos están los típicos paisajes verdes de la tierra También tenemos este infierno en el que se encuentra Freezer en un capullo Y que es visitado por ángeles y algunas marionetas o peluches Este lugar muy colorido El vestuario de los personajes es el típico Con un nuevo diseño para el logotipo de los trajes de Goku y de Geta Y si ya viste la película sabrás a lo que me refiero Aunque mi favorito fue el pants verde de Gohan, yo quiero uno En cuanto a la imagen que tienen los personajes Podemos ver a Krillin con cabello y sin él Y con la nueva transformación de Super Saiyan Dios con cabello azul No tenemos algo que realmente sea impresionante o muy llamativo En la música de lo más destacable es una canción muy rockera Tenemos parte del intro de esta icónica canción del anime Y con la sonorización hay sonidos divertidos que también son usados en la caricatura Aunque no estoy seguro si fue en la sala en la que yo estuve Pero el sonido estaba un poco saturado En cuanto al entretenimiento Si es una película muy para fans de Dragon Ball Z Además es una continuación Y necesitas estar familiarizado con los personajes y la historia Para disfrutarla por completo Y para entender muy bien todo lo que se habla O los problemas que tienen los personajes Pero si no conoces el anime Si puedes entender a grandes rasgos el conflicto de esta película Pero no es tan recomendable verla así En cuanto a novedades no hay mucho Realmente la historia es la de siempre Llega un villano En este caso vuelve un villano Y los héroes tienen que salvar al planeta con alguna nueva técnica o transformación Así que si buscas una película de Dragon Ball épica, novedosa Con grandes batallas o grandes efectos visuales No será así Pero si buscas una película de Dragon Ball Donde por lo menos luchan un poco los personajes secundarios Donde revivas algo de lo que es luchar contra Freezer Si quieres ver una nueva transformación Saiyajin Y eres gran fan de este anime Vela Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario Para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video Y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron En el anterior video de película La cual fue Intensamente Y con esto llegamos al final del video de esta ocasión Y te recuerdo que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales en los cuales participo Deja un comentario Te recuerdo las redes sociales Está el Twitter Está el Facebook Deja un comentario Una foto Comparte Habla acerca de todo lo que tú quieras de esta película Dragon Ball Z La resurrección de Freezer Dime que te pareció Si ya la viste O que esperas de ella Si aún no la has visto También está el Instagram El Vine Por si quieres empezar a seguirme Y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí Está la red social llamada HeyHey En donde subo audios de 10 segundos máximo Y ya con eso me despido Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi Yo quito a Goku Si tengo mi Goku La película anterior no se me hizo tan impresionante Si me gustó visualmente Para este esperaba más acción Y si hay un poco más Pero siguió sin parecerme épica Y a la nueva transformación No sentí que se le haya dado tanta importancia Así que si creo que es una película muy para fans Pero que no es imperdible Realmente no creo que afecte a la continuación de Dragon Ball Si la ves o no Así que ya sabes que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia Al momento de decidir ver una Y que al final lo más importante Es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película Y en esta ocasión hablaremos de la película Intensamente Riley es una niña que se muda de su ciudad natal Junto a sus padres Debido a que su papá comienza un nuevo trabajo en San Francisco Al igual que cualquier ser humano Riley está guiada por su semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!